Bueno, muy bien, en otro video aquí está cómo cancelar la membresía del Digital Lobby. En caso de que tú ya tengas tu membresía del Digital Lobby y la quieras cancelar porque no quieres, o ya consumiste todos los videos o no quieres seguir pagando la membresía para seguir aprendiendo, pues entonces es muy sencillo. Nosotros no realizamos los cobros y esto quiero que quede muy claro. Nosotros no somos los que realizamos los cobros. Los cobros se realizan por medio de la plataforma de Clickbank. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Venimos aquí directamente a la página de Clickbank. La buscamos en Google, clickbank.com. Aquí, bueno, la voy a buscar completamente. Clickbank en Google y viene a clickbank.com aquí. Ya cuando usted está en Clickbank, le dan soporte. Viene a General Support y aquí viene Submit a Request. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a escribir su dirección de correo electrónico. En este caso voy a colocar la mía y va a colocar cancelación de la membresía de TagTrade. Así la pone, de TagTrade. En la descripción coloca deseo cancelar mi membresía de TagTrade por X o Y motivo. Usted lo coloca simplemente o porque simplemente no deseo seguir con la membresía. Deseo cancelar mi membresía de TagTrade. Y por favor, le recomiendo que si lo tiene, busque en su correo electrónico la compra. La compra le va a venir a usted con un número, con una seguilla de números. Ese es el código de la compra. Entonces, usted coloca aquí mi número de compra. Mi número de compra es... Coloca lo que sea. Eso viene en unas letras mayúsculas. Aquí me va a invitar un código R5B. Ese es su número de compra. Y mi correo electrónico es... Es... Arroba lo que sea punto com. ¿Listo? Así. Usted lo coloca. ¿Qué tipo de pregunta es? Entonces, usted pone aquí... General Account Questions. ¿Sí? Type of Question. General Account Questions. ¿Dónde estaba? Ok. Voy, voy, voy. General Account Questions. Y usted pone aquí en... Perdón. Aquí me equivoqué. En odd. Otro, otro. Otro. Aquí no coloca nada porque usted no tiene cuenta en ClickBank. Y si tiene el pantallazo de la compra, mucho mejor. La agrega aquí. Y le dice que no desea... Y que desea cancelar su membresía para no... Para no seguir... Recibiendo cobros futuros. Tiene que ser claro en lo que escribe. En español no necesita que sea en inglés. Y le da Submit. Inmediatamente le va a llegar a usted un correo electrónico de ClickBank. Con la solicitud. Que ya está generado en el proceso. Y a nosotros también nos va a llegar. Ya ClickBank es el que cancela la membresía. Al usted cancelar la membresía. Va a adquirir el producto. O va a tener acceso al producto. Hasta el final. Hasta donde usted pagó. Y ya de ahí en adelante. Pues obviamente ya no tiene más acceso. En caso de que desee volver a comprar la membresía. Pues tiene que volver otra vez al botón de pago. De acá de nosotros. Y volver a adquirir la membresía. Y sin ningún problema. Nosotros lo volvemos a activar. Eso es todo. Es con ClickBank. La cancelación de las membresías. Entonces ahí se lo dejo. En caso de que usted no encuentre todo esto. Es muy sencillo. Puede escribir un correo electrónico. A support. Arroba ClickBank.com Aquí se lo voy a escribir. Support. Arroba ClickBank.com Y ahí. Usted escribe exactamente lo mismo. Por favor es necesario que mande el número de la compra. Y su correo electrónico. Para que sepan de qué se trata. ¿Listo? Pues si no ClickBank no va a saber. Solamente con su correo electrónico y su nombre no va a saber. Necesitan el número de la compra para usted poder rastrearlo. Eso es todo. Espero que no tengan problema con esto. Cualquier duda nos escriben. Estamos pendientes. Un saludo para todos. Chao, chao. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias.